muy buenas granjeros bienvenidos a stardew valley en este segundo episodio pues vamos a ver qué hacemos tenemos que conseguir bastantes cosas en el capítulo anterior pues vamos a ver por aquí hemos conseguido un punto en recolección pero bueno hasta llegar a los 5 a los 10 no conseguimos recompensas en nada de momento no podemos ir a la mina la agricultura hasta que recojamos cosas pues tampoco podemos hacer nada y lo bueno por un lado que está lloviendo vamos a ver el tiempo para mañana vamos a ver el tiempo para mañana no vamos a perder tiempo ya porque son las 6 y 20 y mañana tendremos un día hermoso y soleado perfecto tenemos que conseguir 300 de madera para abrir el puente el puente de la playa y aquí pues tenemos 10 de patatas que vamos a seguir sembrando 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 bueno como estás está esto mojado pues no tendremos problema en poner las patatuelas por ahí está 10 semillas de patatas y bueno pues tenemos que explorar un poco por aquí a ver que podemos conseguir nuestra granja en la playa pues la verdad es que de momento no estamos sacándonos mucho rendimiento a ver si hay algo por aquí que podamos conseguir en estos momentos pues yo sé que el juego repetitivo estamos en el tercer día de la primavera o sea el tercer día que jugamos no sé por qué pega esos tirones normalmente no lo hacía y tenemos que seguir consiguiendo dinerito hoy es miércoles la tienda de piel está cerrada tampoco tenemos el centro cívico el centro comunitario no depende de la traducción del juego pues se llama de una manera o de otra y tampoco tenemos la madera suficiente yo de hecho me estaba yendo a la playa pero dejarme retroceder porque vamos a intentar conseguir un poquito de madera no sé cuánta tengo acumulada pero sí 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 quiero conseguir 300 de madera debemos tener 100 y algo y a ver tenemos toda la energía así que pues puede 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 que la consigamos hoy si no la conseguiremos mañana vamos a ver soltamos igual sólo tenemos 82 85 en total vale es muy poquito así que venga vamos a cortar unos cuantos árboles vamos a contar unos cuantos árboles y a ver si conseguimos pues esos 300 lo que pasa que vamos a fundir toda la energía rápidamente en estas zonas pues ya no lo voy a intentar vale esto sí que nos lo cargamos a ver otro árbol por aquí y ya nos están dando bellotas bien porque luego quiero plantar los árboles pues en donde me dé la gana ver la madera no es un problema en este juego ya os lo digo si no habéis jugado aquí a cómo se llama estar de vale y pues ya os digo la madera no suele ser un problema entonces bueno por lo ideal es es irse cargando los árboles conseguir pues las bellotas o las semillas que queráis las de arce las de bueno hay tres variedades de árboles mira ahí está arce roble y pino creo que son entonces bueno ya tenemos una semilla de cada ahí tenemos otra bellota y en 137 de madera lo que pasa de la energía ya la hemos fundido me parece que va a ser un día corto un día corto talando árboles pero es lo que hay es lo que hay tenemos que aprovechar estos días de lluvia porque ahorramos energía al no tener que regar aunque buenos en cuanto podamos ir a la mina lo primero que vamos a hacer es ir y como se llama ir mejorando nuestras nuestras herramientas porque si no ya veis que fundimos muchísima energía y cuando tengamos un un hacha de iridio que vamos a tardar bastante en conseguirla pues eso va a ser mucho más fácil cortar árboles veis cuando están las semillas así creo que me pareció ver otra por ahí podríamos conseguirlo y lo que no veo son pinos cuando están las semillas enterradas las sacamos con el pico si le sacamos con otra herramienta yo creo que no podemos que nos la cargamos veis como está esto se ve bien cogemos el pico y ahí le damos y tenemos una semilla de arce y pinos 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 no hay esto este árbol de aquí no sé qué es no sé si es un pino o no bueno mejor yo le estoy llamando pino si se llama de otra manera pero bueno son pinos abetos coníferas no sé de ese estilo vale ahora sí que tendremos sobre unas 200 de madera más o menos podemos talar otro árbol pues seguramente podemos talar otro árbol me quedan 40 de energía solo son las 11 de la mañana las 12 ya casi pero madre mía qué manera de fundir la energía así que talamos este ahí estoy reventado me quedan 12 de energía que no me va a llegar ni ni para pescar ni para nada podemos plantar unas semillas variadas y tenemos 227 de madera muy poquita madera muy muy poquita madera necesitamos ya os digo 300 a ver tengo dos de semillas variadas no me quiero cargar la energía pero todo lo que podamos plantar bienvenido sea y cuanto antes madure mejor ya os digo el día 13 es el festival del verano que también lo tenemos que tener en cuenta para hacer nuestros cálculos vale tenemos semillas de arce tenemos bellotas tenemos sabía por aquí tenemos 228 de madera que la voy a dejar hoy no necesitamos regar sólo me voy a sólo me voy a llevar esto la azada así que la ponemos en el sitio 1 y como tenemos que aprovechar el inventario todo lo que podamos pues a ver qué a ver qué nos encontramos por aquí creo que es a partir del día 5 cuando ver en el centro cívico y a ver si podemos ir completando algún lote de los de centro cívico porque a ver no sé yo ya os digo yo ya he jugado a estar de uvali ya lo tengo más o menos controlado algunas cosas no sé que han añadido a ver si que han añadido cosas en la 1.5 pero no sé exactamente porque no he querido spoilearme sobre los añadidos de estar de uvali y 1.5 pero bueno está claro que podemos optar supongo que eso no no cambiará podemos optar por apoyar a america hoja vale tenemos un ancla hemos encontrado un artefacto será mejor que avises al curador del museo local vale pues habrá que llevarse la gunter y una ostra por aquí que también la vamos a guardar porque la ostra quizá nos la piden en algún lote del centro cívico y eso es a lo que me refería nosotros vamos a ir a reconstruir el centro cívico puedes conseguir las mismas cosas apoyando a hoja dándole dándole dinero o reconstruyendo el centro cívico y yo creo que las mecánicas del juego y en lo que se basa el juego básicamente es en construir el centro cívico no y derrotar a a america hoja la gran multinacional venga vamos a visitar creo que es winter el museo está aquí le vamos a llevar nuestro primer artefacto yo creo que es ahí está nueva entrada en el diario diario actualizado a ver qué nos dicen por aquí bueno esta es la escena hunter ahí está terrible ni una sola pieza en toda la colección pues ya le llevamos nosotros la primera pieza y os digo que completar esto es un arduo trabajo qué es eso has encontrado algo déjame verlo Venga a ver Extraordinario es muy antiguo me encantaría estudiarlo con más detalle pero te pertenece Tengo un favor que pedirte te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentres podríamos hacer un descubrimiento pionero juntos hoy quién sabe si sigues donando cosas puede que encuentre algo interesante que enviarte piénsalo vale si decides donar simplemente trae los objetos al mostrador venga pues ya se acabó la conversación saltamos aquí así que vamos a donarle al museo y donde lo ponemos pues venga pues aquí mismo diario actualizado y no no gastes energía me quedan cuatro no puedo gastar energía Arqueología 250 eso está bien nos dan ahí algo de dinerito y por aquí presentaciones nos quedan 16 vecinos todavía cómo empezar cultiva y cosecha una chirivía no sé si mañana estarán listas las chirivías si no es mañana es pasado pero bueno Poco a poco poco a poco al principio tardamos pero yo creo que vamos a poder conseguir dinero rápidamente barrita campestre esto nos da energía cuánto nos da 45 de energía podríamos utilizarlo pero es más útil para cuando estás en las minas porque tienes enemigos te pueden quitar algo de vida y cuando te quitan algo de vida pues ya veis que esto te da salud y energía aparte mirando pues gastamos gastamos bastante vamos a hacer un recorrido por todo el pueblo pelícano por todo estar de uvalle y a ver qué podemos recolectar ella hay una emisión por aquí Necesito un ejemplar de aren que para servirlo mañana en el desayuno 90 a la entrega no sé si teníamos ya aren que ahora mismo no nos llega la energía para pescar pero creo que teníamos un aren que vamos a intentar completar todas estas misiones y hombre el aren que si lo vendemos a lo mejor nos daban más es un bicho relativamente fácil de pescar y yo creo que ya tenemos uno así que veis ahí está ahí está pues vamos a dárselo a willy volvemos a la playa espero que willy esté en su sitio podríamos haber dejado ya alguna cosa en el cofre pero bueno no pasa nada no pasa nada ya os digo todavía es día 3 mañana pues a ver si conseguimos algo más de dinerito y podemos comprar alguna semilla más que nos vendrá muy bien porque cuántas más cosas cultivemos pues a ver gastamos más energía en cultivar los nunca podemos pasarnos de la energía total que tenemos para cultivar las cosas porque si no pues estamos pastidiados pero básicamente una vez que están cultivados lo que tenemos que hacer es regar las cosas y es donde gastamos energía vale willy willy está cerrado abierto de 9 ahí estás ahí estás ahí estás ahí estás bien pues justo lo pillamos vamos a dárselo es el ejemplar de arán que había pedido muchísimas gracias veamos esto es lo que te debo pues ahí está entrega 90 más tenemos seiscientos y pico poco es bastante poco pero bueno nos servirá para comprar algunas semillas quizá de judías las patatas creo que ya las sembramos así que judías y no sé cuál es otro cultivo de invierno vamos a seguir investigando a ver si nos encontramos algo por aquí por el bosque que recolectar eso no consume energía y a ver también investigar los cubos de basura también nos puede dar dar algo nos dieron las gafas pero hasta que no tengamos el reciclador no sé cómo se llama ya os lo diré no sé si lo podemos fabricar o algo no de momento poquitas cosas poquitas cosas podemos fabricar bueno a ver qué encontramos por aquí por este rincón nada y el narciso no sé si nos lo pedirán en alguna misión tenemos alguno guardado ya por aquí de momento tampoco veo nada estos árboles los podemos cosechar incluso si si le damos a veces caen bellotas caen semillas bueno bellotas o las semillas del arce vale por aquí no a mira 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 qué es esto qué es esto qué es esto una cebolleta y más bien voy aquí bien 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 rábano silvestre rábano silvestre genial cebolleta 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 yo creo que las cebolletas no las necesitamos para ningún lote del centro cívico pero nos van a hoy de plata bien nos van a proporcionar algo de dinerito así que ha sido una buena idea venir por aquí las cebolletas suelen encontrarse en este bosque bueno las cebolletas en primavera en verano hay otra cosa que puedes cultiva bueno que se cultiva aquí silvestre vale esto también a ver qué nos encontramos y ahora ya sí que no podemos utilizar nada más lazada vamos a dar otra vuelta a ver siempre me puedo comer la barrita campestre pero bueno ya son las 8 de la tarde se nos ha ido bastante el tiempo así que no merece la pena por aquí mira otro rábano silvestre también los rábanos silvestres ya veis nos dan 13 de energía y yo creo que mañana día 4 pues podemos comprar semillas podemos plantarlas y creo que podríamos juntar los 300 de madera que necesitamos mirar los pinos que os decía que también nos van a venir bien porque más adelante podremos hacer como unas unos recolectores de savia creo que se llaman así no sé exactamente cómo se llaman y de cada recolector dependiendo del árbol en el que lo pongamos pues podemos sacar jarabe de arce brea de pino y y savia de roble creo que se llaman así y eso es útil pues para hacer determinadas cosas o nuevos objetos con los que seguir aumentando por la capacidad productiva de nuestra granja vale vamos a ir soltando alguna cosa por ahí tenemos fibras vegetales vamos a ver que tampoco puedo hacer yo demasiado y nos vamos al cofre y yo creo que tenemos aquí todo vamos a ver puerro tenemos diente león tenemos así que el narciso lo tenemos el rábano silvestre no lo tenemos vamos a dejar uno vamos a dejar una cebolleta las gafas también las vamos a dejar la figura vegetal la vamos a dejar esto lo vamos a dejar y todo lo demás lo vendemos pam 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 vale a ver si juntamos mil para mañana a ver si juntamos mil y me voy a dar una vuelta por aquí arriba que a veces a veces también podemos encontrar algo esto no lo vamos a poder enganchar pero a partir de aquí a ver si encontramos algo a ver si hay algo que podamos recolectar no veo ya nada son las 10 aún tenemos un poquito de margen vamos a aprovechar el día por aquí nada a ver si junto linux tampoco nada bueno pues parece que no hay demasiada cosa bajamos por aquí nada 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 bueno pues nos vamos para casa mi gozo en un pozo que no encontremos nada por aquí pues bueno es lo que hay hay veces que encuentras hay veces que no encontramos las cebolletas que nos han venido muy bien no sé cuánto dinero nos darán por ellas y por aquí tampoco veo yo gran cosa este sí bueno un diente de león más creo que es un arciso perdón un arciso vale ahora pues me parece a mí que ya nada más nada más pero bueno sólo que nos den 50 o 60 por el narciso nos permite comprar otra semilla y así poquito a poco todo el dinero que tengamos nos viene muy bien también tenemos que tener en cuenta que los cultivos tenemos que tenerlos listos antes del día 13 porque el día 13 necesitamos dinerito para 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 comprar fresas que eso nos da mucha rentabilidad así que bueno vámonos al día 4 vamos a dormir vamos a dormir sí a ver si juntamos el día 4 a ver cuánto dinero juntamos y vaya mierda 300 y pico pensé que íbamos a juntar algo más bueno en lo que hay es lo que hay tenemos unos 800 y algo 934 bueno a ver a ver si la suerte está hoy de nuestro lado vivir de la tierra interesante bienvenidos a vivir de la tierra que nos dan un truco esto va para los que vivís en esta vida la hay busca cebolletas al suroeste del pueblo vale es lo que he hecho bien el tiempo para mañana mañana estará despejado hoy está despejado y la pitonisa nos dice que tendremos un poco de suerte extra hoy bueno pues a ver si es cierto lo primero que tenemos que hacer regar nuestros cultivos claro que sí a ver estos son me voy a poner aquí sirivias avanzamos tenemos patatas aquí por abajo tenemos algún cultivo primaveral que nos ha salido por ahí a ver qué sale de eso venga seguimos regando y lo siguiente que vamos a tener que hacer es intentar conseguir toda la madera posible vale rellenamos la jarra eso por un lado dejamos la jarra aquí pues hacha guadaña y la madera y el pico también lo voy a pillar a voy a pillarlo todo a ver qué organice yo esto esto para acá esto para acá y ahora la madera 228 yo creo que con dos o tres árboles nos llegará mirad lo que decía los pinos que no nos había visto antes pues aquí los tenemos así que vamos a talar alguno a ver 228 yo no sé cuánta madera nos dan vamos unos 20 de madera por cada árbol vamos a contabilizar lo bueno aquí claro está esto y no nos deja pues no 14 de madera por árbol mira otras semillas pero estoy pensando estoy pensando que tenemos la zona de cultivo aquí toda esta zona de cultivo que creo que va a ser mejor que despejemos toda esta zona para cuando tengamos los los aspersores pues poder plantar por aquí así que vamos a traer los árboles de aquí muy pocos árboles hay pero bueno mira ahí tenemos las piñas que nos servirán para para plantar pinos aunque eso parece que bueno no sé si en si en otros países usa pero aquí plantar un pino en españa significa ir al baño pero bueno nosotros yo lo estaba diciendo literalmente vale 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 ahí está 295 299 y si cogemos esto 300 de madera bien esto nos vamos a poder no lo vamos a poder cómo se llama cortar porque todavía no tenemos el hacha mejorada es que tampoco tenemos acceso a las minas para conseguir minerales entonces bueno complicado pero bueno piñas colócalo en tu granja para plantar un pino perfecto pues guardamos esto guardamos esto guardamos esto las semillas variadas guardamos también quedamos en que tenía chiribias y tenía patatas bueno pues la tienda de piel ya debe estar abierta así que a ver qué podemos comprar por ahí aunque no tenemos mucha energía 98 bueno algo para algo nos llegará vamos lo primero a la tienda de piel 900 900 y a ver qué tiene por aquí semillas a la venta kits de judías semillas de col rizada planta los en primavera tardan 7 días en producir una flor de alium azul las flores están muy bien pero creo que nos dan muy poquito por ellas tendría que mirarlo perdonad que tengo aquí la garganta un poco seco vamos a coger kits de judías porque esto sí que tardan 10 días pero siguen produciendo tras la primera cosecha esto es interesante las de flor coliflor tardan bastante pues las judías y la coliflor sí que nos lo van a pedir entonces vale vamos a ver vamos a coger más que 10 de estas son 600 ya vamos a coger 1 2 3 4 5 6 7 8 vale 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 quiero probar la col rizada tardan seis días vamos a coger 2 3 4 y coliflor una y dos vale vale pues de momento es lo que hay no nos llega para más no nos llega para más vamos a a la playa a arreglar el puente podemos y deja de hacer eso no lo vi no lo vi a luis calde luis que tal tu primera noche en la vieja granja muy bien muy bien muy bien de momento somos pobres como ratas pero poco a poco poco a poco venga vamos al puente directamente mira hay una concha ahí que también podemos vamos a poner la madera aquí si quiero poner la madera arreglamos el puente por aquí y ahora ya podemos pasar a esta zona que a lo mejor veis nos dan aquí pues pues está bastante lleno de bien 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 me gusta me gusta me gusta estos son corales perfecto estos son almejas veis pues ya aquí sólo con que haya 200 o 300 de dinero pues ya merece la pena ya merece la pena vale pues más almejas tenemos el inventario lleno vale esto se lo podemos vender a willy ya que está por aquí y así ya sabemos cuánto tenemos vale mirad el coral 100 cada uno pero bueno estos son de categoría plata así que siempre hay siempre hay este nos dan 80 por las almejas 50 cada una y por estos 62 pues ya tenemos 506 podríamos comprar más semillas sí sí podemos comprar más semillas que nos va a llegar la energía para plantarlas pues creo que no creo que no podríamos probar y la verdad es que tampoco me interesa plantar muchas más semillas me parece que a lo mejor pues unas judías o unas chiribias pues podríamos plantar la deja de hacer eso me van a llamar de todo seguro bueno vamos a plantar vamos a plantar a ver cómo va la cosa y una vez que tengamos plantado pues decidimos si no las compramos hoy pues las compramos mañana pero me interesa mucho el tema de ahorrar todo el dinero posible vale lo primero tenemos ocho de estas venga vamos a dejar un espacio uno ahí va dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí está vamos porque estas crecen así en las espalderas entonces bueno pues para poder porque no podemos atravesarlas entonces si lo plantamos así pues es más cómodo venga uno dos plantamos aquí esto y esto y aquí abajo pues por ejemplo pues por ejemplo para no tener que gastar más energía dos tres cuatro plantamos la col rizada un dos tres cuatro nos quedan 66 de energía venga regadera venga regadera regadera podríamos plantar algo más sí yo creo que sí y esto eran pues ocho y cuatro doce catorce cosas y hemos fundido pues bastante energía hemos fundido bastante energía hemos fundido bastante energía venga pues vamos a por alguna más alguna semilla más venga antes de las cuatro que es cuando cierra pierce y pues no sé estoy pensando que semillas podemos coger a ver a ver que podemos plantar por aquí yo creo que lo más rentable son las las patatas pero bueno al final los kits de judías sale muy bien porque siguen produciendo tardan diez días pero siguen produciendo tras la primera cosecha así que pues vamos a coger algún kit de judía más a la ocho más venga ahora sí que ya estamos pelados y a ver si si puedo si me llega la energía para terminar este día vamos allá vamos allá vamos allá tenemos el puente ahí que la verdad casi sacamos unos 500 de la playa no está nada mal y ahora pues habrá que sacarle rendimiento a todo esto voy a seguir por aquí ya sé que está un poco desordenado pero bueno tenemos ocho más uno a ver dos tres ahí no me deja pues habrá que tirar por aquí cuatro cinco seis siete y ocho y la energía vale yo creo que voy justito pero uno uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho venga vamos a regar esto que nos queda vamos a andar justitos justitos este por aquí este por acá ese árbol que me molesta habrá que talarlo mirad nos quedan cuatro de energía recargamos ya hoy la 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 regadera y vamos a investigar a ver si podemos conseguir alguna cosilla más antes de que se nos haga de noche para poder venderla y tener más dinerito más dinerito venga vamos a ver por aquí parece que no hay nada hombre antes con las cebolletas tuvimos bastante suerte no creo que consigamos cebolletas pero bueno habrá que mirar también por aquí nada de nada esto que sigue bien atascado madre de dios tampoco podemos mejorar nuestras herramientas a ver y antes no explore por aquí pero bueno esto poco sitio tiene para que crezcan cosas a veces sí que podemos encontrar algo pero complicado complicado encontrar algún algún algo silvestre por ahí bueno 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 venga pues vamos a ver vamos a ver por aquí tampoco estoy viendo nada así de primeras parece que poca cosa hay ahí tenemos el centro cívico abandonado está cerrado a ver si lo abrimos yo creo que a partir del día 5 si tenemos un día soleado me parece que es así que tienes que entrar al pueblo por la salida natural de nuestra granja y entonces aparece el alcalde Luis no estoy hasta aquí y todo eso y podemos desbloquear el centro cívico pero hasta entonces nada bueno por aquí tampoco veo gran cosa nos vamos a ir hacia el bosque por ahí no nos dejan pasar y a ver si cerca del bosque pues encontramos algo este lo he saludado no se ha metido para adentro a ver si lo pillo a ver si lo pillo a ver si lo pillo hola soy Sam me alegro de conocerte vale yo también venga pues hemos saludado a Sam hay alguien más por aquí esta es Jody oh no eres exactamente como imaginaba pero no pasa nada soy Jody bueno pues dos más que hemos saludado y a este no lo podemos saludar porque la puerta está cerrada venga volvemos al bosque y yo creo que ya tuvimos bastante suerte recolectando en el día anterior el día 3 lo bueno que mañana mañana creo que sí que podemos recolectar las chiribias yo creo que mañana tenemos las chiribias listas sí sí las primeras la primera cosecha ah bueno 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 mira 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 genial genial tenemos aquí más cebolletas y esto habrá que bueno hay un montón yo no sé si el otro día no las vi pero hay un montón por aquí 18 genial pues ha merecido la pena venir por aquí sí sí ahora pues nos vamos a descansar si encontramos algo por el camino bien si no lo encontramos pues también bien yo creo que ya nos ha salido rentable el día bastante rentable el día con lo que encontramos en la playa y las cebolletas estas pues genial tenemos bastantes cultivos en marcha mañana tenemos las chiribias también en marcha así que voy a descansar que son las 9 recuperar toda la energía y mañana será otro día claro que sí vamos a vender las cebolletas por supuesto y aquí nos vamos me he colado me he colado el camino sí un poquito nada grave aquí estamos retomamos la senda hacia nuestra granja de la playa y ya os digo a descansar cuánto tiempo llevamos también de serie uy 30 y pico minutos ya 31 vamos camino de los 32 pues me parece que lo vamos a ir dejando aquí vamos a vender todo y en el capítulo anterior yo corté justo cuando nos daban el beneficio subíamos subíamos de nivel alguna cosilla alguna habilidad nuestra en este no lo voy a hacer quiero que lo veáis pero venga cebolletas fuera tenemos todo en marcha tenemos la regadera llena creo que no vamos a hacer nada más porque tampoco tenemos energía no me quiero cansar demasiado así que a dormir mañana tenemos otro día soleado si no me equivoco el tiempo mañana tendremos un día hermoso y soleado pues a dormir a ver cuánto dinero recuperamos nivel más uno de recolección ya estamos en el dos habilidad con la hecha más uno nueva receta de cocina hamburguesa perfecto no tenemos cocina aún y de dinero de recolección 176 vaya por dios bueno pues este es el resumen del día 4 de primavera y vamos a dejar el capítulo aquí espero que os haya gustado si es así ya sabéis que los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Stargivalry 1.5 ni de otras series que tenemos en marcha yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no hasta pronto hasta pronto